¿En qué momento fue eso? Porque yo nunca vi a Dani abrazar a Jacob. Yo estoy seguro que lo veo. Ah, ¿tú estás seguro que lo viste? Ya. Fíjate bien, fíjate bien. Tú no sabes ni dónde lo viste. Fíjate bien. Ok, perfecto. Ahora, mira, cuando salen todos. Además, eso lo dijo Michelito Dando Chucho. Se ponen a cantar. No, 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 Michelito Dando Chucho va a hablar de lo mismo que estoy hablando yo aquí ahora. Mira, dice Amanda Vidal que ella estaba ahí. Mira, mira el Chacán por un lado. Yo mira el Dani cantando la canción. No sé, veía que estaban cantando porque en varias partes se lo vio. Ahora mira lo que es el Chacán con Jacob. El Jacob dice el Chacán mira para el público y el Chacán sigue caminando para atrás. Entre ellos dos hay intrigas hace rato. El único que se quedó fue el Tiger. No habrá sido por el Tiger. Ahora yo no entiendo por qué intriga. Esa es porque le hicieron el remix con el Tiger de Superbien. Porque también le debían hacer un... Cantaron el Leaf. Porque eso era negocio. Pero si esto también es negocio, no puedes llevar la fiesta en paz. ¿Tú piensas que Premio Juventud le pagó a ellos por irle ahí? No, tienen que haberle pagado un dinerito. Espérate, espérate. Vamos a decirlo, pero nadie sabe. Negativo punto... Ellos no tienen que pagar. Aunque no hubiera pagado esas promoción para ellos. Que les va a llegar muy lejos, mucho más de lo que ellos hacen en sus propias redes sociales. Y al final viene siendo negocio. Pero ellos no tienen que pagar para irle ahí. No, no, no. A mí me dijeron que tenían que pagar. A mí me dijeron que el representante de ellos, la compañía de ellos, tiene que pagar para que ellos salgan ahí. Me dijeron que hasta para los Grammys... ¿Tú me estás diciendo a mí que la señorita Annie y Leniniel pagaron para estar ahí? Sí. Los representantes de ellos, las compañías de ellos que los manejan, pagan. Eso es promoción. Eso es una inversión en promoción, olvídese. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú eres loco? Y mire, para ir a los Grammys hay que pagar. Tú puedes estar dominado, pero si no pagas, no aparecen en televisión. Para que lo sepan. Y para que lo sepan todos los que están mirando esto. Mira, yo te voy a decir, sigo diciendo lo mismo. En ese momento, esto es un momento histórico en la música cubana. Ellos debieron haber hecho la presentación más grande, mejor hablar, todo, bro. Es perfecto porque de hoy en adelante es como el público mundialmente va a ver a los artistas cubanos. Si se vistieron mal, si doblaron, si desentonaron, esa es la visión que van a tener. No, no, es imposible desentonar ahí porque estaban doblando. ¿Entiendes? Yo creo que tenía eso para aprovechar. Señores, mire, le voy a decir una cosa para dejar las cosas claras. Ningún artista, ningún artista es fula, ningún artista es creyente. Lo que pasa es que cuando tú llegas a un nivel donde tú eres famoso, te lo digo porque estas son las cosas que me pasan a mí y la gente te saluda en la calle todo el tiempo y quiere foto, llega un momento que tú estás cansado y ya tú no quieres foto con nadie. Y ya tú estás que tú no quieres foto. Mira, dale, dale, dale. Fanta Cuba no se tira foto con nadie. No, a mí hay que pagarme 10 pesos la foto. Yo no quiero foto con nadie. Dice Farandicuba que hay que pagarle 10 pesos. Bueno yo si me he tirado fotos, me he reconocido 3 veces en la calle y me he tirado fotos con la gente. Yo me he tirado fotos en el gym con la gente. Y yo le digo a la gente el permiso, mis paypal es a farandicuba.com mis 10 pesitos nos tiramos las fotos. Tu sabes que una vez, yo conozco una gente que era vecino de Yonki. De criarse con elito y una vez fueron a Cuba de visita y él estaba ahí y le dijo 5 dolares. Vecino de que se criaron juntos en el barrio. El esta luchando su dinerito, no se puede criticar, no se puede criticar. Pero es un vecino tuyo Pipo. Pero si las fotos esas son promoción también, porque esas fotos las van a compartir en las redes sociales. Mira, sigo diciéndote, tenían que haber hecho una super presentación. Ahora, ¿por qué gente de zona no sirve a la presentación de los cubanos? Ya no es gente de zona, no es artista cubano. Es artista tropical. Pero si yo le ponen el nombre de Cuba en todo. Eso para que te des cuenta las cosas que te digo. Ya gente de zona no son artistas, no mueven el movimiento cubano. Vieron el mensaje de Alexander. ¿Qué dice Alexander? Ese toile ese. Ese toile, brother. ¿De qué coño hablan ustedes? No entiendo de que hablan ustedes. No, no, no. No es que les falta. Yo creo que el manejo tiene que ser un poquitico más... Mira, yo pienso, honestamente, con humildad caballero, yo pienso que ya es hora de darle espacio a los nuevos artistas que están saliendo, a los nuevos artistas cubanos, a la nueva generación que viene culturalmente más culta. Sin tantos problemas, sin tanta intriga. ¿Estás hangiendo en un YouTube con Raider? Sí, se me está pegando las buenas cosas que hay. Ojalá, si a ti se te pegaran más mis cosas, tú fueras más hombrecito. Mira lo que dice, mira lo que dijo Alexander. ¿Qué dijo Alexander? Ponlo, ponle chismesito. ¿Qué puso Alexander Flaco? ¿Sabes que se llama Alexander Flaco, ya? Nada, mi gente. Y con este video, de verdad de todo corazón, quiero felicitar a todos mis colegas de género. Me hicieron súper bien y súper formen. Creo que es una gran oportunidad, porque ha sido un día histórico para la familia de Cuba. Quiero felicitar a todos los colegas de género. Estoy contento, estoy feliz por ustedes, estoy feliz por lo que representamos. Y era algo que necesitábamos hace mucho tiempo. Espero que se repita y recuerden siempre que en la unión está la fuerza. Los quiero mucho y felicidades a toda mi gente de género. Nada, Alexander felicitando a todos los colegas, porque tuvieron una muy buena presentación. Que suerte a todos, que esto fue una muy buena oportunidad que se les dio al género urbano de Cuba. Y que nada, que suerte a todos y felicidades a todos nuevamente. Y, yo me percateo de unas cuantas cosas, pero ahora se me olvide exactamente en cual Instagram fue. Él mencionó a todos los que estuvieron, incluyendo Jomiler Dani. Hubo gente que no le dio like a los posts de ciertas personas. Por ejemplo, en el post de Jomil, cuando ellos pusieron la foto, ha sido más histórico. Cuando Jomil puso esta foto, Jomil puso esa foto y dijo, ha sido más histórico. El Chacar no le dio like. Jaco Forever no le dio like. Porque no hay unión. Porque lo que es es hipocresía. Una pila, entre ellos no se dieron like. Pero mira, a Jaco, Jomil le dio like. El Dani no le dio like. Chacar no le dio like. Mira, estos son momentos, estos son momentos donde ellos tienen que decir. Oye, Piquete, Piquete, tenemos que dejar las diferencias a un lado. Tenemos el ojo público, tenemos el ojo encima de nosotros. Tenemos que unirnos. A partir de ahora, por los próximos tres meses, tenemos que sacar canciones juntos nosotros. Ellos deberían hacer eso, men. Como hacen los boricuas. Que sacan, cada cinco meses sacan una canción donde hay siete artistas. Mira esto, mira la mentalidad de los boricuas. Salió el tema Tebote, ¿verdad? Le hicieron el rimi al tema Tebote con Nicky Young, J Balvin, Osuna, los astitos más pegados. Ahora le van a volver a hacer el rimi a Tebote con Jennifer López y Anuel. Mira qué mentalidad. Se lo botaron de la cárcel. Mira qué mentalidad. Se lo botaron de la cárcel. No, Anuel no estaba preso nada. Anuel le dijo otra historia que es por ahí. Que me dio una noticia. ¿Tú te acuerdas cuando supuestamente lo volvieron a meter preso? Ajá. No, no volvió preso. Ya él estaba afuera. Ya él estaba afuera. Lo que pasa es que se tomó unas pequeñas vacaciones para poder trabajar en el álbum de él. Me imagino porque para sacar un álbum en siete días y grabarlo completo es imposible. Pipo, el álbum de Anuel está buenísimo. Yo lo escuché, estamos bueno. El álbum de Anuel está muy bueno de principio a fin. Yo sé, yo te entiendo. Está muy bueno. Hay muchas canciones que te conmueven el corazón. Yo sé. Nada mariconería aquí. Yo siento que el álbum está muy bueno. Y ya no sé. Y ya no sé, ya no me permí. Y ya no me permí. Después que ese álbum salió, tu vida ha cambiado. Qué conveniente como un ustedes. óyeme, nada deberían unirse más deberían haber debieron haber aprovechado esa oportunidad mucho más exacto, doblaron demasiado que entiendo que en un show así todos los artistas doblan, pero se pasaron tenían que haber sido mucho más cuidadosos con los detalles, y esto es una crítica constructiva continúen hace una hora te dije, pusiera el teléfono en silencio ese es el video esto no es una crítica, va a ser fula ni para ofender a nadie, ni para criticar a nadie sino esto es una crítica constructiva una oportunidad tan grande como esa tienen que aprovecharlo un poco mejor una unión, una oportunidad de salir en televisión nacional e internacional donde por primera vez el género cubano ya no es gente de zona tenían que haberla, o sea que el Chagal había salido anteriormente, Jekos había salido anteriormente pero eso fue ahora mismo un empuje para los demás el Micho no había salido anteriormente Lenier no había salido, señorita de género no había salido yo no he puesto ni el número del show y ya la gente está llamando a calentadores porque esta gente son así de calentadores ¿entiendes? habla don Hej1 hey ese es Michel Buti 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 Michel into t Tú sabes que todas las mierdas de Michelito Guti es ya. Oye, hola. ¿Qué te pareció el concierto Juventud? Concierto Juventud. Va a ser el concierto Juventud. Vamos a empezar. Me di cuenta ahora mismo, mi hermano. Ahora mismo estaba mirando la presentación de los cubanos. Tu sabes, ese pedacito tan polémico. Me di cuenta de algo, bro. Hoy yo estaba mirando el programa de Otaola por la tarde. Y entonces él estaba hablando acerca del post que hizo Misha. Con respecto a quién fue el que metió la pata. Y por qué no terminaron como tenían que terminar. Entonces, no sé si a lo mejor ustedes pueden poner parte del video. Después que corremos ahí para que ustedes saquen sus propias conclusiones en el momento. Pero Otaola estuvo hablando acerca de Jake. Que Jake fue el que tuvo la culpa. O sea, la presentación de él tenía que terminar de una manera. Y porque Jake terminó, tú sabes, cantar su canción. Y él adelante, que es todo lo otro. Terminó de otra forma. ¿Ya? Me puso la foto de los ensayos. Dijo, coño, esta foto me encanta, bla, bla, bla. Y yo me puso abajo, coño. Si no fuera por el colega de nosotros. Tú sabes, hubiera terminado así de esa manera. Ahora, yo me di cuenta de algo, bro. ¿Quieres que te diga quién fue el que jodió la presentación? El Tiger. Yo sabía que había sido el Tiger. Se puso la bandera cubana, bro. Es una falta de respeto, bro. No, independientemente de eso. Eso fue otra cosa. Ah, ¿no fue eso? Ah, ok. Igual, igual. La bandera, tú sabes que lo hablamos aquí con la cara. No, lo quiero es que tú y yo nos sentemos a hablar después sobre la bandera y el Tiger. Pa' que tú sepas. Porque me dijeron que el Tiger se había cagado y no tenía ropa. Y se tuvo que poner la bandera. Ah, se puso. Y es una falta de respeto. Se puso. Aparte, que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes, espérate, que tú sabes cuando tú estás cantando delante de mucha gente, te pone nervioso, se te dan dos o tres peguitos y estaba la bandera metida por medio. Y es una fuerte respeto. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Yo creo que tiene puesto un pantalón blanco. Eso se ha dichado. Eso se ha dichado. Bueno, pero mira, la tal es que el Tiger fue el que jodió la cosa. ¿Por qué? Porque el Tiger está con la conclusión de que había sido Jeyko. Pero no, realmente fue el Tiger. El Tiger después que Jeyko se iba para atrás. Porque normalmente la parte del final de la canción, o sea, el final de la partecita esa, él tenía que prepararse junto con todos los demás atrás. Pero el Tiger salió corriendo para adelante. ¡Fua! Entonces Jeyko como iba a mitad camino, y yo para adelante de nuevo. Oh, ya. Tú dices cuando salieron todos. Sí, exactamente. Ya. Cuando salieron todos al final. Sí, el Tiger parece que le está huyendo a alguien porque salió mandado. ¡Que se estaba cagando! Jajaja. 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 No, a Tiger le gusta robar cámaras. Jajaja. A Tiger le gusta trupar cámaras. Porque ya que no puede cantar, lo debe modelar. Ya. No, si parece un animador de campismo. Jajaja. 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 Ya. Oye. Yo dije, imagina tú, que van a besar las sobrenacionalidades de nosotros los cubanos. Que nosotros, que nosotros nos doblamos. Mentira. No, loco. Todos estaban doblando. No, 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 no. Pero espérate un momentito. Ayer hubo muchas personas que lo disimularon. No, no. La señorita Dayana hizo muy buen show. Julien Oviedo hizo muy buen show. En el año cuando entraron, sí me dieron bueno. Lenien hizo muy buen show. El Micho también lo hizo muy bien. Sí. Exactamente. Sí, ya. El Chacal en su presentación solo lo hizo bien. Con Julien Oviedo, no me gustó porque se le vio la cara que estaba doblando. No, no. El Chacal estaba perdido. Estaba perdido en la canción al principio. Sí, no. Ese es perico que le dieron. No, pero la jugada fue, y todo eso me mando. Primero empezó a Leñez con, con Jenko y el Micho. Todo bien. Ahí se vieron los que parecían que estaban cantando. Después vino el Chacal. Al principio empezó un poquitico de eso. Después cuando vino con DJ Chino, ya se jodió la cosa. Y después, más como, vino el Tiger a traer y el Tiger la echó. La echó como siempre. Tú sabes que el Tiger... ¿Qué me dices de lo miras, Dan? El Tiger dice, hacer es que todo el mundo sabe que yo canto. Aquí voy a cantar. Ya. 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 Hay que tener que encontrarlo. Bueno, a mí me dijeron que en el concierto de aquí de Tampa, del viernes, del sábado, él estaba recitando poemas arriba de sus canciones. Mira lo que lindo. Qué romántico. Recitando poemas. Ay. Es que es como José Martín. Sí. Hoy en día ya no son conciertos, son presentaciones, porque ahí a cantar no van, van a bailar. Hoy no son conciertos, son doblaciones. Una presentación de ese personaje. Oye. Oye. Y tú que eres un tipo... ¿Y qué me dices de lo miras, Dani? Tú eres tú que eres un tipo instruido y que le sabes a la moda. ¿Tú viste que... Dani, el peño me ha que se tiró, loco? Para ir para... No, pero ahí se derrió, se derrió. Sí. ¿Tú viste lo que puso en Instagram? Para todos los que dicen que es Copelia. Para todos los que dicen que vea, que no sé qué más, pero, coño, Aceres, es normal. Es que... Tírate la... Tírate la color entero, Aceres. No, Aceres, tírate una camisa bullberry con un pantalón on navy, algo. Pero, coño, todo... No, 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 no. Todo bullberry de fin, ya. No, no, no. No, pero mira. Mira, mira qué bien, qué bien hubiera quedado. Se tiró una riñonera ahí, Aceres, se tiró un camburito ahí. Hace un poco... Walsicamburo. Walsicamburo. Todo combinado, Aceres, todo combinado. Pero mira, la jugaron en esa, Aceres. Es que podía haberse la tirado de la marca normal, de arriba a abajo. Pero, coño, Aceres, mira qué lindo hubiera quedado si yo me ir de blanco y es de negro. ¿Viste? Diferente. O yo me ir de blanco y es de rojo. O yo me ir... ¿Pero por qué de cuadro, Aceres? ¿Por qué de cuadro, brother? Porque somos cubanos. Esta es la primera oportunidad y tenemos que llamar la atención. Coño, pero, coño, Acero, coño, la mala forma de llamar la atención, Aceres. No, no, no. Lo que pasó es que él le dijeron ve con un pijama que Becky G, Nati y Natasha van a cantar la canción sin pijama para que te metas ahí en la coreografía. Y eso fue lo que... Eso fue lo que lo confundió a él, brother. Lo malo fue que Aceres no lo dejó pasar cuando esta gente... Sí, no, no lo dejaron pasar. Le dijeron, hey, hey, ¿Para dónde tú vas? Dijo, yo soy el título de la canción. Y le dijeron, no, lo siento. Oye, nada, pero en general, en general, ¿qué te pareció todo? ¿Tú crees que...? No, brother, no. Yo lo escribí por la mañana ahí en un post. Realmente yo pienso que está bien que le hayan dado la oportunidad que se dé el otro mes, pero detrás de todo eso está que Univision cogió para eso a los artistas cubanos, serio. Lo mismo que tú... Lo mismo que... Disculpe que te interrumpa. Lo mismo que tú dijiste, se lo dije yo a estos dos por la mañana. A las 4 de la tarde fue que Univision puso por primera vez en su canal de YouTube la presentación y un resumen de lo que hicieron los cubanos. Porque no era rating. Brother, tenían siete cosas de Maluma. Para que no le daban rating. Maluma cantó tres canciones completas. Ahí faltaba chocolate, brother. Chocolate tenía que ir a los premios Juventud, brother. Para que cantara la banda. No, si a Choco le invitan a los premios Juventud. Cerró el show. De ahí para allá lo que van a tirar después de los premios Juventud es un video en vivo de William & Magnifico. ¡Dios! Por univision. Ahora Estuba va a sacar un nuevo premio que se llama Monfa Juventud. Michelito. Por favor. Michelito, oramos por ti, hermano. ¿Por qué? ¿Porque dijo que William & Magnifico no canta? No, porque William & Magnifico ahora está cantando música religiosa. se cambió de género. Sí. No, yo estoy esperando unos videos ahí que me van a mandar de la presentación del sábado. Él cantó por la noche. Para personas regulares. Yo estoy esperando que me lleguen esos videos, mamá. No sé. Qué fula. Ven acá. ¿Y qué tú crees de...? ¿Qué tú crees de...? Porque ese tema no lo hemos tocado aquí. Yo me di cuenta de Pitbull, que le mandó un mensaje a todos los artistas cubanos menos a Osmani García. Porque tú sabes que Osmani García le tiró hace poquitos unas tallas, ¿eh? Pero después salió un Manny diciendo que todo se había arreglado. No, pero ya él le dijo que fue que peor tallas. ¿Tú no te diste cuenta de ese pequeño detalle, meche? ¿Pero por qué un Manny García no fue el premio? En el saludo de Pitbull. Saludó a todo el mundo. Desde Celia Cruz hasta de Omíler Danny. Y le pasó por arriba a Osmani García. ¿Y por qué no fue un Manny García a los premios, Juan Tú, eh? Porque está en The Tour en Europa. ¿Y que no puede parar tú a coger un avión por persona? El no es Tarillanki que estaba en Roma, se metió en su avión privado y fue para Miami. Osmani García tiene que esperar a que South Wales Chester pare ahí en Roma, eche gasolina y venga para Miami. A Osmani García le dicen que se va a presentar en los premios Juan Tú, bro. Ese viene volando, bro. Es con la firma en mano. Yo lo que creo es que como Osmani García ha estado llorando tanto en la polémica yo creo que dijeron déjame a invitarlo no va a ser que el hombre que en vez de cantar se ponga a llorar. Así es. Pero a ver, a ver, a ver. Una cosita, una cosita entre nosotros. Osmani García, Osmani García es el único reggaetonero que está separado de Cuba. Te explico por qué. Por qué. Porque Osmani García marcó una diferencia aquí en Estados Unidos, Miami cuando él llegó. De ahí en adelante, de ahí en adelante él se ha paralizado completamente en el género de él. O sea, Osmani García tiene un reggaeton aparte. Tú sabes perfectamente bien que el reggaeton que cansa Osmani García no es igual al reggaeton con timba ni al trastón ni al estilo que usan esta gente. Es verdad. Osmani García cansa un reggaeton un poco más extraño. Un reggaeton al estilo chupi chupi. Chupi chupi. Ya. Entonces sacó esta canción ahora nueva que fue un poquito un poquito más internacional que todos los otros ¿cómo se llama esto? con Florian y ahí se quedó. Pero Osmani García no ha hecho o sea, no sé, él no encaja dentro de los reggaetoneros y no sé tampoco si a lo mejor por qué nadie ha hecho featuring con él. O sea. Porque está llorando mucho, brother. Llora mucho. No. Es el estilo es el estilo de él. Bueno, puede ser que él ha agregado mucho. Pero, tú sabes, él no es el único polémico tampoco. Hay una pila de reggaetoneros que han tenido muchísimas polémicas también. Menciona, 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 menciona. No, no, no. Polémica, ¿cuántas polémicas? No hay. Yo mismo, 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 con parte de la fiscalía, bro, olvídate eso. A cualquier otra, en este país. A toda hora puede decir lo que sea. A mí me dijeron que a toda hora le pagaron y Omid le hizo un baile privado. ¿Tú crees? Sí. Sí. Con la canción, estoy pa' todo. Un tema muy, un tema, un tema significativo para la ocasión. Sí, 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 sí. Oye, mi hermano, nada, gracias por llamar a Cere, por dar tu opinión. Claro, hermano. que jodido, la presentación. Ya está, vamos a trabajar en base a eso. Dale. Dale, hermano, dale. Vamos a hablar. Saludos. Viva la revolución. Buenas noches, cubano. Tien feitra. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está la cosa? Oye, ¿cómo andas, bro? Cuéntame, ¿qué tú crees de la presentación de los cubanos? Yo quiero hablar un poquito de eso. A mí, a mí, yo soy, yo soy diosmania, gracias a Raider por subir mi video a su canal y eso, bro. Yo soy, el tema silicona. Señor, me encanta el tema silicona. Con el negrito y el coquito. Sí. Oye, bro, mira, te voy a decir algo. Yo voy a decir, yo te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. No sé, podrán decir mucha gente que el doblar, que el doblar es lo que sea, bro, pero, antes que todo hay que, hay que mirar que, una barrera que se abre, bro, que se abre al mundo. Y, yo pienso que, ante todo, de todo, hay que apoyar al artista cubano, bro. Yo pienso que la crítica, la crítica hoy, hoy, un día después, bro, yo creo que está bien feo, porque, yo creo que, todo el mundo que hace una cosa por primera vez, el nervio, tantas cosas, bro, la, la ansia, y todo, todo esto tiene que ver, entonces yo pienso que, antes de criticar, y eso lo sabemos, bro, yo estoy seguro que, la primera vez que saliste con las cámaras, haciendo un live, tú estabas nervioso igual, bro, usted estabas nervioso, porque. Nosotros estamos nerviosos ahora. Bro, te voy a decir una cosa, yo estaba nervioso, ahora mismo estoy nervioso también, yo estoy nervioso también. Te entiendo, pero mira, te voy a decir otra cosa, yo no estoy nervioso, yo no estoy delante de la cámara. Sí, porque, estamos hablando de los artistas élite de Cuba, los artistas que cogen millones de views, estamos hablando de los artistas que tienen cero nervios, brother, hicieron una presentación, no estuvo mala la presentación, la verdad, pero es la primera presentación de los cubanos así, tenían que haber hecho una presentación mejor que la de los boricuas, y no pasó. No, bro, yo no pienso eso, no pienso que los boricuas, porque, todos los boricuas que están ahí ya, por ejemplo, Osuna, el año pasado, fueron sus primeros premios, juventud ya, ya habían estado, estuvo también los premios los nuestros, los invitó, los invitados, los había invitado, al Yankee, a Remy, ya habían estado, por ejemplo, todos los artistas que estuvieran ahí, dime uno que estuvo por primera vez ahí, bro. Bueno, mira, el Chacal estuvo el año pasado, y... Yo sigo, yo sigo los premios, yo sigo toda la farándula, porque, tú sabes que uno está en esto, y uno tiene que saber cómo funciona todo el mundo, y yo vi, yo he visto, yo he visto gente hacer peores que los cubanos, hablando de, usted está hablando del tagge, yo voy a Brian Mayer, yo fui aquí a Brian Mayer, y, aquí una vez yo la vi aquí, en YouTube, a ver los labiosos también, pero no voy a Brian Mayer, y yo quisiera que usted vea a Brian Mayer en vivo, y la gente le critica a los cubanos, brother, desgraciadamente nuestro público, uno de los públicos más difíciles que hay. No, pero mira, no es una crítica destructiva lo que estamos haciendo, hermano, mira, como yo te dije al principio, es la opinión. Yo no estoy criticando para ser pesado, sino que, los bolicos llevan en este negocio muchos años, ellos cuando le dan la gana entran y salen, pero los cubanos nos acaban de abrir la puerta, en mi opinión, tenían que haberse, tenían que haber brillado más que cualquiera, más que si hubiera ellos mismos Ricky Martin o Luis Miguel, ¿entiendes? Es mi opinión, ¿entiendes? Te quería decir una cosa, me acusamos una cosa si te quería decir, brother, sobre todo, sobre gente de Sota si quería hablar algo bien claro, que, que lo he hecho muchos comentarios, sobre la, la, en Tessona se hace llamar a los embajadores de la música cubana, brother, y en Tessona es el grupo que menos hace por una unión, por hacer un tema, como Darillanki, brother, Darillanki se, uno hacía trap y se montó el trap con toda esta gente, para impulsar a la nueva, a la nueva figura, brother, eh, a que, a que camine, por ejemplo, hay, hay, por ejemplo, yo digo que, eh, Miller Dani, eh, no son de mi, santo de mi erosión, brother, pero, necesitan unos pubes, no, no, lo necesita, Iván, Iván, los necesitan mucho trabajo, que, que, entre todas, para mí, para mí, entre Sota, no, no es verdaderamente el embajador ese de la música cubana, que podemos decir, no lo he hecho, un día, en una, en una entrevista, creo que fue en México, brother, que ellos, dijeron, yo no hago reggaetón, brother, eso es una falta de todo, brother, en primera, porque, tú, todavía, tú ha hecho reggaetón, entonces, en ese aspecto, sí, me cae bien mal de que, ellos no, no empujen, no empujen el reggaetón cubano, que no le den el apoyo, que necesitan, porque ellos van dando un tema a ellos, tú sabes que, cuando ellos van dando un tema, y ese single, ellos dicen, vamos, vamos a promocionar ese single, ese single se oye en todas las áreas mundial, tú sabes, porque ya yo tengo un nombre mundial, ¿me entiendes? Sí, pero brother, también acuérdate que ellos tienen una compañía, brother, que, Dariyanqui también, Dariyanqui también tiene compañía, y todo eso y todo, y todos los grandes de Boricua tienen compañía también, brother, pero la compañía Dariyanqui es Boricua, brother, la compañía Dariyanqui es Boricua, la compañía Dariyanqui es Boricua, entonces, pero tú puedes pedirle permiso, brother, mira, en la quinta tampoco, es un sumiso a su compañía, aunque la gente piense, tú le puedes pedir, yo estoy seguro que soy ahorita para adelante, brother, mira, me hace falta empujar el movimiento cubano, yo necesito que me de un chance, para hacer un tema, no, no que haga cinco temas, brother, ellos, ellos iban a hacer el Rimi de, ojalá con el Nerito y el Coquito, el Man Humano, vamos a decir, esto es mentira, brother, ellos también querían hacer Rimi, que querían hacer un tema con ojito, con ojito, y tampoco nunca salió, y esto es buena, brother, esto es mentira, ellos dicen eso solamente para quedar bien, esto es buena, tú sabes que en el video que yo dije, como pusieron en Cuba ese Ferrari, y es un Alfa Romeo, qué pena, yo dije, ño, oye mi hermano, oye, se termina candela, hermano, ya estoy muy agradecido con usted, con Ariel Fernández, con todo el que ha subido el video, brother, porque tú sabes, uno está echando igual el Fajado, echando para delante, no, se puede decirle, voy a poner nuevos talentos, todo el tiempo haciendo otra música, que no era la música cubana, la tuvimos afuera, yo canto con un chapaco, que cantaba con los cumbias King, que, que viene del grupo Selena, se llama Diego Oliveira, y nosotros en otra, en otra talla, y ahorita nos metimos un poco más para los cubanos, y eso, pero muchas gracias igual, a los caballeros, y tener la oportunidad de otra gente, lo que si le digo, brother, le voy a decir una cosa, a tanto ustedes, si ahora mismo Adrián Fernández, tiene una voz muy, muy poderosa, ustedes tienen voz poderosa, brother, yo creo que si ustedes se pusieran un poquito más para la unión de la música cubana, podría pasar, y el público lo podría apoyar mucho, no, pero mira, es, 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 para que tú veas, que cuando veas que ese tema funciona, se van a cuidar, mira, mira, yo te entiendo, yo te entiendo, pero el simple hecho de que le dedicamos tiempo, para hablar, de la música, de los artistas, aunque parezca destructivo, el simple hecho de, de hablar de eso, el simple hecho de, un ejemplo, yo cojo un tema tuyo ahora, y me paro aquí una hora, hablando mal de tu tema, aunque al, al ojo parezca, que te estoy destruyendo, o que te estoy, promocionando, tu corazón estaba preso, se metió preso, un poco de tiempo, hasta ahora, lo mantuvo, lo mantuvo, ahí, ahí, ahí arriba, donde era para que él se viera, se viera metido en el punto, exactamente, lo mantuvo, ahí, tu sabes, una estrategia, una estrategia igual que esa fue, cuando Jomili y el Dani se echaron dos años, sin poder salir de Cuba, Jorge Junio, Jorge Junio, hablaba mal, y daba chucho, y ah, y la polémica, pero eso, los mantuvo ellos vivos, aunque no podían salir de Cuba, ajá, esa, esa razón, yo lo que hablo, lo que te estoy diciendo, hablar de que, de sobre, ahorita mismo, los youtubers cubanos, tienen un poder, que ustedes salen por, por todos lados, bro, ustedes salen, oye, y suscríbete al canal de Farand y Cuba, que vamos a estar trayendo, oye, nada, bro, gracias por, gracias por la llamada, oye, muchas gracias a ustedes, por, 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 por la Jomila, la música cubana, seguro que, dale, cuídate, saludito hermano, dale, oye, veo ahí a, a Newbie, y a Jorge, están puestos para el chucho, que dicen? Jorge, contando a los brothers, que estaba diciendo el socio, oye, eh, nada, lo que pasa, yo creo que, porque sona por la compañía, que tienen y eso, tu sabes que, tu sabes brother, oye, oye, brother, caballero, si quieren llamar, pueden llamar, que el número 813, no es el 61121, y dar, su opinión, ok? Dice a Newbie, que estaba tratando de llamar, pero que la tenía en espera, Newbie, puedes llamar? Ya puedes llamar ya, que estamos, las líneas están abiertas, oye, pues nada, entonces, cuál es tu conclusión del tema? Que es lo que tú opinas? Mi conclusión del tema, te sigo diciendo, para mí es un momento histórico, en la música cubana, es algo histórico, creo que, si ellos dieron su 100%, debieron haber dado un 300%, tu quieres que te diga algo, tu sabes que me recordó, cuando los vi a todos ellos, cantando juntos, uno tras otro, se me parecía a Darillán, que esta gente, en el 2006, cuando todo el mundo, empezó, yo decía, que pasó mi gente, barrio fino, dime la que es la que papi, dime la que es el boricua, que lo que, nada, brother, dije eso de anoche, premio juventud allá en Miami, da tu opinión, como un boricua, como un boricua, mira,